¡Gracias! 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 Entiende que es verdad lo que te digo, aunque ahora no lo quieras ver. Practico a diario un frase sorprendente para que se vuelva realidad. ¡Gracias! Entonces quiero que la noche caiga para estar contigo en soledad. Me invade tu perfume y las estrellas rojas de la misma noche azul. Y luego admiro todo por las ganas de decirte que te amo. ¡Gracias! Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.